Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición, Living Stones Church. Hola familia, qué alegría poderlos acompañar de nuevo en el devocional. Les doy la bienvenida y para comenzar vamos a orar. Dios Todopoderoso de los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad en la que hoy podemos escuchar este devocional. Que tú nos das vida tanto para recibirlo como para entregar este mensaje, Señor. Espíritu Santo, Señor Jesucristo, Padre Celestial, les pedimos que estén aquí con nosotros. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tus palabras. Necesitamos ese mensaje para nuestro corazón. Necesitamos de ti, Señor. Tus palabras son el agua viva que necesitamos cada día. Eres el único que sacia nuestra sed, el que nos puede dar satisfacción plena. Más allá de todo lo que podamos encontrar en este mundo o del amor de otras personas, tu amor, Señor, no tiene comparación. Quédate con nosotros. Usa este mensaje para hablar a las necesidades de nuestro corazón. Nos quedamos contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hola, familia. Bueno, yo vengo a compartirles un mensaje acerca de los Salmos 140 al 143, que son los que corresponden para el día de hoy. En el versículo 1 del Salmo 143 dice Oye mi oración, Señor. Escucha mi ruego. Respóndeme porque eres fiel y justo. No lleves a juicio a tu siervo porque ante ti nadie es inocente. Y el 7 que dice Ven pronto, Señor, y respóndeme porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí o moriré. Y me gustan, pues escogí estos tres versículos de los tres Salmos, cuatro Salmos, porque en este tiempo no podemos hablar de todo. Pero me gustaron estos porque el primer versículo es similar a lo que nosotros podemos decir a Dios en un momento en el que no sabemos qué hacer respecto a alguna situación que tal vez es muy difícil para nuestro... De la manera en que la estamos viendo, es complicada para nosotros y es cuando le decimos al Señor que escuche nuestro ruego y que por favor nos responda. Ay, David reconoce a Dios que Él es el único fiel y justo y dice también que le dice a Dios, ante ti nadie es inocente. Y es verdad porque nosotros todos pecamos todos los días, siempre nos equivocamos. Y ninguno somos inocentes si no fuera por lo que hizo Cristo en la cruz, por lo que Él vino a hacer. Que queriendo de que Dios su vida por toda la humanidad, por todo el que crea en Él. Y por eso hoy nos podemos acercar al Padre y decir que por la sangre de Cristo Él nos ve inocentes. Pero si vamos a ver, ninguno de nosotros es inocente. Y también me gusta el 7 porque en la parte que Él dice, no te apartes de mí o moriré. Porque el amor de Dios es un amor diferente a cualquier otro amor que podamos experimentar en esta vida. Creo que Dios nos hizo dependientes de Él y por eso Él siempre nos llama. Y por eso también David en esos salmos siempre lo buscaba con desesperación. Porque sabía que el único que podía suplir sus necesidades o el único que le podía dar de raíz solución a sus problemas era Dios. Y definitivamente espiritualmente hablando, sin el amor de Dios estamos muertos en espíritu. Y es ese amor de Dios el que nos va a llevar con el que vivimos, que podemos vivir su reino aquí y ahora. Pero también por el cual vamos a estar en la eternidad junto a Él. No hay amor que reemplace el amor de Dios. Y esto lo digo porque muchas veces nosotros cuando tenemos alguna dificultad, sea grande o pequeña. Acudimos y en este momento, o eso me pregunté yo y me gustaría que cada uno se pregunte. Cuando tiene problemas serios, que son, no sé, puede ser de vida o muerte, o cosas graves financieramente, o no sé, en su matrimonio, o con sus padres, o cosas legales. Y es, a quien acude primero, si realmente es a Dios o es a una persona, o no sé, a una institución, no sé. Porque, porque Dios es el que debería estar ocupando ese primer lugar. Y ese es el primer amor que la Biblia llama, no es como de, ay, la primera vez que me enamoré de Cristo y Él entró a mi vida. Sino es un amor de permanencia, es de darle a Dios el lugar que le corresponde todos los días. Y a veces podemos pensar en nuestra desesperación, ay, pero yo cómo me voy a poner a orar, si me pongo a orar y no hago lo que tengo que hacer, o me pongo a orar y no ahorro dinero, o me pongo a orar y no busco cómo solucionar mi problema. Pero, yo lo he puesto en práctica, a veces después, pero realmente cuando uno se rinde delante de Dios y dice, uy Dios, no sé qué hacer en esta situación, ya intenté esto, esto, esto y esto. Que no debería haber sido así, sino que ir a Él debería haber sido lo primero. Y uno habla con Él, Él es tan misericordioso, tan fiel, como dice ahí David, tan bueno, tan amoroso, tan grande, nos ama tanto, que ahí nos da, de alguna manera, Él nos hace entender y nos muestra en nuestro corazón. Él nos habla, nos pone ideas, nos da creatividad de cómo solucionar el problema, y uno sigue lo que Él logue a uno, y ahí estaba la solución del problema. Y no nos hubiéramos desgastado contándole o abriéndole el corazón a quien no debíamos, o buscando ayuda donde no teníamos que buscarla, porque efectivamente si llegamos hasta los pies de Dios es porque no encontramos la solución en ninguna otra parte. Y cuando vamos a buscar esa ayuda en otro lado, o en Dios, en última instancia, es porque estamos buscando paz. Y eso me hace pensar en Mateo 5.9, que dice que bienaventurados los hacedores de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Al final del día, al final de la vida, lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a ser esos hijos maduros, esos hijos que han crecido, que han aprendido, que han caminado con Él, que han copiado, que han imitado a Cristo. Y que cuando van a resolver algo, sus actitudes y su manera de hacer las cosas es la de Cristo. Entonces, esa bendición a la que se refiere ahí en Mateo 5.9 es una calma en el espíritu que viene de un gozo que da Dios cuando nos otorga el favor, su favor. Cuando nos mira con misericordia y nos ayuda en las situaciones que necesitamos. Pero ahí dice que serán llamados hijos de Dios los hacedores de paz. Es decir, los que buscan la paz de Dios o los que mantienen la paz de Dios en su vida o en la atmósfera o en el entorno en el que están viviendo. Y decía que un hacedor de paz es alguien que con coraje declara o vive lo que Dios habla en su palabra. Es decir, que seamos hacedores de la palabra de Dios como dice Santiago y no solamente oidores. O sea, no solamente alguien que escucha a un devocional o que escucha una predicación y ya, sino que realmente nosotros estamos poniendo eso en práctica. Porque eso nos hace estar completos y cuando estamos completos estamos en paz. Dice que paz, en la Biblia interlineal dice que paz es integridad y integridad es cuando está todo junto. Y ahí vemos la dependencia de Dios porque Dios llega, el Señor Jesucristo llega para hacernos completos. Cuando lo tenemos a Él estamos completos y el tenerlo a Él es lo único que nos puede dar verdadera paz. Y cuando Él nos completa, entonces ahí ocurre que somos llamados hijos de Dios porque vamos a reflejar la semejanza de Dios en nuestra vida. O sea, vamos con Cristo en nuestra vida y buscándolo a Él y buscando hacer las cosas a su manera. Es cuando vamos a reflejar que realmente somos hijos de Dios porque vamos a mostrar en nuestro carácter que somos como Cristo. Obviamente todo eso es un proceso, lleva tiempo. Obviamente todo eso es un proceso, lleva tiempo, pero es lo que yo reflexionaba cuando leí este salmo. Que el buscar a Dios en cualquier situación, pero sobre todo en las difíciles, que es cuando más digamos que nos sentimos que no sabemos cómo resolver algo, o cómo manejar algo, acudimos a Dios y definitivamente sin su amor y sin su consejo, sin su sabiduría, morimos. Entonces vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por enseñarnos que contigo estamos completos, que tú eres Jehová Shalom, que tú eres nuestra paz, Señor. Señor, que en ti encontramos toda fuente de sabiduría que nos puede llevar a resolver los conflictos que tengamos en nuestra vida, Señor. Y que en la medida en que nosotros somos completados por ti, también podemos llevar de todo lo que tú nos das, de la sabiduría que tú nos das, del amor que tú nos das, al entorno en el que vivimos, Señor, para que podamos realmente ser esos hacedores de paz. Gracias, Señor, porque tú siempre estás atento a nuestras oraciones, a nuestro clamor, a nuestros ruegos. Y yo te pido, Señor, que seas tú poniendo, que seas tú abrazando y hablando con voz fuerte a la persona que está escuchando este audio. Y que sepa que tú estás ahí, Señor, y que sepa que sin importar la circunstancia, por pequeña, fácil o difícil que sea, tú estás escuchando, Señor, y que nunca una oración es en vano. Te pido, Señor, que nos guíes a buscarte a ti primero, a que seas tú nuestro confidente, abrirte a ti el corazón primero, en cualquier circunstancia, antes que buscar a otras personas, Señor. Porque solo en ti están nuestras respuestas y nuestra resolución, nuestro conflicto. Llénanos con tu paz, Señor, y guíanos siempre a buscar tu palabra, a ser esforzados y valientes para construir nuestra vida sobre ti, y que eres nuestra roca. Te damos muchas gracias, Señor, y nos quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocionario. Dios te bendiga. Gracias.